No, creo que hemos sido muy clínicos hoy, creo. Si miras solo los resultados, pareció un juego fácil, pero es verdad que en el momento en que ganamos 1-0, estaban atacando, pero es verdad que este año quizás tuvimos menos fútbol que la última temporada, pero quizás estamos más decisivos, más peligrosos, al menos hoy, con no demasiadas chances, especialmente en la primera half. Cuando tienes una llave limpia, estás siempre contento, incluso si pierden una penalti o Katimani dijo que es muy bueno. Es muy importante, creo que te dije, si somos el equipo que considera menos goles, llegaremos al top 4. Y esta es la línea. Es más que ganar goles, que son fantásticos y muy importantes y muy buenos. Estoy muy contento de ganar cuatro y no tres. Y tres es mejor que dos. Pero si no concedemos goles, por supuesto, podemos, al menos, no perder el juego. El mejor jugador de la Liga. No, es el mejor jugador de la Liga. Creo que es un jugador muy buen jugador con mucha experiencia. Lo que es el mejor jugador de la Liga. Pero es un jugador muy bueno. Estamos muy contentos de jugar con Heiderabad. Pero estoy muy contento con Javi Siverio, porque creo que hoy Bartho ha ganado los jugadores, pero el trabajo difícil fue para Javi. Sí, por supuesto, cuando pierdes estás un poco desgraciado, pero con el resultado, porque con la performance de los jugadores y la intención de jugar es ser orgullosos. Ellos dieron el gol y tratamos de ganar hasta el final, y tratamos de jugar un buen fútbol, pero algunos errores fueron muy malos para nosotros. Tenemos dos jugadores que decidieron a ganar. Tenemos Antonio y Semboy, y ninguno de ellos estaba en el campo. Franjo fue convencido de hacer eso, y tiene la calidad de hacer eso, pero el jugador hizo un buen giro. Creo que todos los jugadores que tocó en la caja, van a ganar. Obviamente, es el mejor jugador, es uno de los mejores jugadores de esta liga, y tiene una larga carrera de ganar en todos los países, todos los jugadores. Es un jugador muy buen jugador. Sí, nuestro plan es el mismo, vamos a intentar ganar. Si perdemos, vamos a ganar. Si perdemos, vamos a ganar. Y si ganamos, vamos a ganar más. Mi idea, y la idea que los jugadores quieren hacer, es intentar ganar y ganar el derby con más intención y dedicar a nuestros apoyadores. Gracias. Gracias.